hola de nuevo vamos a seguir con los días de del antiguo egipto día 16 y día 16 es el que seguía vamos a continuar lo que pasa es que me adelanté un poco y igual no quería hacerlo tan largo pero vamos a hacerlo acá paso por paso gastan plantas ya tenemos a los zombies ahí ya los pisamos todos preparados listos a plantar vamos vamos a acelerar el proceso para que no se aburran pero les voy a dar mis consejos después más adelante o directamente lo van a poder ver en el vídeo acaben el primer zombie que lo voy a poder destruir con el papá pum siempre es bueno como siempre digo siempre es recomendable para plantar ahí una fila de girasoles así ya uno viciando ya sabe cómo lo va a hacer así que bueno vamos a plantar el boomerang ahí otro boomerang por acá y ahí viene el zombie con el nutriente bueno acá nos viene un zombie que no sepa vamos a plantarle un papá pum que reviente y ahí viene el levanta tumbas sí ahí nos viene el levanta tumbas y ahí vienen uno que quema 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 que ay no sé si lo voy a … bueno si lo vamos a dar porque me va a matar de todos mis vamos a encontrar un papá pum por acá y alguna papa por acá que nos surge bastante No sé si me van a matar Estoy ahí, al borde Bueno, vamos a plantar Vamos a seguir plantando acá Boomeranes Y hay otro que viene a quemar Directamente Y bueno, bueno, acá hay uno Que es potenciador, que nos va a dar el potenciador Ahí está Acá hay doble, doble, doble Bueno, acá nos vienen Una fila de zombies con lápidas Ahí ya, uno fue derrotado Vamos a plantarle otro capapú Otro ahí Ahí viene más levantatumbas A ver dónde pongo acá Acá vamos a poner Con esto, para que defina nuestras plantas Otro acá Ay, hay doble acá, no sé si Bueno, lo vamos a poner Arriba, arriba Ahí va, arriba Ahí tenemos Destruidos zombies Ya tenemos seguridad Sí, tenemos seguridad Tenemos seguridad Sí, ahí Vamos a dar esto a todos Ya, con esto creo que ya terminamos la batalla Ya, sí, sí, sí Vamos a derrotar a ese gente Es el último Muere, maldito zombie Toma eso Bueno, ya está Terminamos ¿Qué nos dieron? Una piñata de zombie Bueno, todas las monedas fueron de los Podadores Bueno, vamos a tocar todo Cien monedas Cien monedas Tres niveles de potenciador de boomerang Seguirá tres niveles Por cuatro de cascarrabias Bueno, cascarrabias no Es el otro más grande Este es la nuez Siempre me lo confundo Bueno, acá hay una publicidad Bueno, nos vemos en el próximo video Bueno, acá hay una publicidad